Quiero invitar al escenario y entregárselo a una persona que tengo el inmenso honor de decirle amigo y que espero que él tenga motivos suficientes para llamarme de la misma manera. Para ser una versión colombiana, muy colombiana, de un bambuco maravilloso, quiero pedir un aplauso por favor para Fonseca. ¡Bienvenido! ¡Misionario! Muchas gracias. Ella se enamoró Tenía setenta y cinco y como un adolescente entiende que se puede vivir de amor Y siente mariposas en la panza cuando se lo encuentra Ella lo enamoró Ochenta inviernos de han pasado y hoy se siente renovado Con la idea de que el amor Amando estuvo abandonados Y espero el día adecuado para encontrarse Quizás su piel esté marchita pero sus latidos gritan Para sentir Nunca es tarde Nunca es tarde Y ella espera ilusionada Que le lleve a caminar Para vivir Nunca es tarde Y él le dice que es hermosa Que le llena el corazón Para sentir Para sentir Nunca es tarde Nunca es tarde Y ella lleva pañoleta Pues se siente muy coqueta Para vivir Nunca es tarde Y él le lleva su sombrero Cuando ya se ha ido el sol Es el primer amor Ninguno de los dos había entregado a nadie su pasado Sus manos se ven temblar Son cómplices de años dorados Hoy sus cuerpos ya cansados Sus ojos plenos de amor Que habían perdido la esperanza De saber de qué se trata Pasar los días de a dos No importa si ha tardado Tal vez este fue el día adecuado Para encontrarse Quizás su piel esté marchita Pero sus latidos gritan Para sentir Nunca es tarde Y ella espera ilusionada Que la lleve a caminar Para vivir Nunca es tarde Y él le lleva su sombrero Y él le dice Cuando ya se ha ido el sol Cuando ya se ha ido el sol Muchas gracias Gracias hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!